Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, ¿cómo me les está tratando este 2023? Yo les cuento que yo ando bastante mejor, creo que en el último video les comentaba un poquito acerca de que me había estado sintiendo bien mal a principios de año. Pasé una semana, pasé siete días, los conté porque literal fue de lunes a lunes que pasé súper mal, que no me podía ni, no podía caminar muy bien, no me podía ni levantar muy bien, porque andaba un dolor en el abdomen bastante fuerte, pero gracias a Dios ya estoy mucho mejor si era solo por mi periodo, pero pues ya estoy mucho mejor, ya estoy también de ánimos bastante bien porque también me había bajoneado un poco el hecho que, que mi amor, también me había como bajado los ánimos el hecho de que yo quería comenzar el año, como saben ustedes, la mayoría de personas o varias personas o muchas personas comienzan el año con metas nuevas, propósitos de año nuevo, que bajar de peso, que hacer ejercicio, que comer bien y yo comencé el año enferma, pero pues gracias a Dios ya estoy mejor, ya me siento mucho mejor, con mucho más ánimo y estoy mucho más desinflamada de lo que estuve a principios de año. No he ido al doctor, pero sí tengo esta cita pendiente, tengo que ir y checarme, como muchos de ustedes me estuvieron aconsejando que me revise, que no deje pasar esto, que vaya al doctor, aunque ella me sienta mejor y si lo voy a hacer, voy a seguir sus recomendaciones. Como esposa, a uno siempre le están pasando cositas acá en la casa, siempre hay detallitos que uno tiene que estar pendientes entonces he estado como tratando de este ejercicio para que llegue más oxígeno a mi cerebro y yo me siento un poquito mejor, porque también había estado con muchos dolores de cabeza pero, no quiero que este video sea como que está pasando lo peor no, estoy muy agradecida con Dios por la vida que tengo, porque estoy sana dentro de lo que cabe y ya estoy mucho mejor, tengo a mis dos hijos con salud, mi esposo, mis hermanos así es de que, pues nada más les quería dar las gracias a las que me estuvieron mandando mensajitos por Instagram preguntándome que cómo estaba, que por qué no había subido videos y yo dije que iba a estar subiendo videos más seguido también pues por todos sus consejos de qué comer, qué hacer, comenzar a hacer ejercicio me han estado motivando ustedes también bastante que me cuide mucho más así es que lo voy a tomar en cuenta si Dios quiere ya en unos días, hoy estamos a 17, ya en unos días cumplo años voy a cumplir 29 años, gracias a Dios así es que tengo que recibir esos 29 años con toda la motivación del mundo así es que pues ya después de contarles un poquito en qué he andado por qué no había subido videos, qué es lo que había hecho les quiero mostrar una colección nueva que tiene Glowmore Glowmore es una compañía muy bonita de ropa de ejercicio muy bonita ellos tienen ropa, yo casi siempre, pues no, no, siempre de lunes a viernes y a veces hasta sábado, a veces hasta domingo casi siempre ando con ropa de deporte ahorita andaba con ropita de deporte pero ya me cambié y es de Glowmore también ellos tienen como una gama muy amplia de ropa para hacer ejercicio ropa muy cómoda y yo no le quiero llamar como ropa para hacer ejercicio pero ropa cómoda para andar en casa ellos tienen unos leggings que yo los me encantan porque son lo más suavecito del mundo cuando uno va a correr o hace esos ejercicios uno siente que anda un legging que le está socando por aquí que se le está metiendo por allá son lo más suave del planeta tierra Glowmore me han estado enviando esos leggings a mí me encantan, son mis favoritos siempre elijo lo que me voy a poner de lunes a viernes que es que tengo que andar como del tingo al tango trayendo a May, levantándome temprano y todo eso desde que me levanto me pongo mi ropa cómoda que es ropa deportiva el domingo me cambié me puse algo diferente a ropa de deporte y Ángel me dijo que a dónde quería ir que si quería ir a alguna tienda que si nos faltaba algo y yo como que no nos falta nada nada más no me quería poner ropa deportiva hoy porque siempre ando con ropa de deporte es raro que me ponga algo diferente creo que por eso Ángel me estaba como diciendo que para dónde íbamos hoy por eso les quiero mostrar la nueva colección que ellos tienen que es una colección de invierno y pues bueno acá en Estados Unidos cuando está el invierno hace bastante viento está lloviendo pues hace bastante frío y a veces los leggings no son lo suficientemente buenos o gruesos para cubrir el frío y más estos de deporte porque son como que para que tú en verano que haces deporte te sientes como que más cómoda que el aire fluya entonces ellos estuvieron sacando una colección que es la colección se llama la colección Cozy Mall Collection disculpen mi inglés chamusqueado ahí les quiero mostrar estos leggings que son una maravilla no sé si la luz ahí me está jugando chueco pero miren estos por dentro son como de este material más calientito y por fuera se ven como unos leggings normales los leggings son más calientes este legging en particular es bien calientito yo un día de esos que estuve haciendo bastante frío me lo puse la verdad es que me encantó porque no sentí frío sentí bastante comodidad en este legging y también bastante ayuda para el frío este legging viene con este top ellos me lo estuvieron mandando con este top porque hacen como combinan bien bonito y este top a mí me gusta yo les voy a estar mostrando este otro porque es el mismito nada más el color es lo que cambia y este y este miren está bien bonito porque como ustedes saben a mí me gusta mucho que los tops me cubran hasta arriba que tengan el cuello hasta arriba y este miren está súper bonito trae el cuello alto y trae acá como este diseño en el área del escote acá de la manga y en la parte de abajo también es igual solamente en la parte de atrás como ustedes pueden ver ahí trae la G de la marca Glowmore y es igual que los otros que trae forro este es como el forrito de arriba y trae abajo lo que viene siendo el Sport Brat que es en donde están las copas y el elástico que es lo que te protege y te da bastante soporte a la hora de hacer ejercicio y miren la verdad es que me encantó este es un nuevo estilo de esos no tenía igual al que yo tengo solamente que el que yo tengo es el color café y este miren es color negro y rojo que está súper bonito el que yo tengo es negro y café que se los voy a estar mostrando acá miren como les digo trae cuello alto entonces queda altito acá en la parte del cuello y te da bastante soporte a la hora de hacer ejercicio yo ya me fui a correr les cuento que me he estado yendo a correr dos días a la semana cuando la semana pasada fui tres días y eso que me enferme el primer día que fui estaba algo fresquito y me enferme a mi medio vientecito que me da y yo ya me pongo mal de la garganta de la nariz la alergia y toda la situación esa pero dije no no me va a parar esto voy a ir el siguiente día y fui el siguiente día chicas estoy muy orgulloso de mi porque lo logré y fui a una enfermita fui y ya la verdad es que no me he pegado tan fuerte esta gripita no se si gripe si es alergia o que será lo que me dio pero gracias a dios pude estar yendo los siguientes dos días entonces la semana pasada fui tres días y estuve utilizando estos porque dije voy a primero ver si me aguantan la corrida la caminada y la verdad es que me encanta las copas de estas también son se le pueden quitar miren acá trae el agujero para que tú las puedas sacar cuando las laves si no las quieres lavar con la copa o si no te gusta la copa se la puedes quitar si no te gusta la copa si no te gusta la copa y ahora les voy a mostrar este otro que este es un legging este tampoco lo he utilizado aún pero este también es de un material como más grueso de la parte de adentro del legging y estos también chicas algo muy importante que les quiero decir es de que esta gama esta colección si eres S puedes pedir esta que es S y M y si tú eres M pues también te queda el S o el M yo le estuve pidiendo este M si tú regularmente eres talla XL puedes pedir un L porque se estira tanto como para que la pueda utilizar una talla L y también una talla XL entonces me gustó mucho esto porque también es bastante stretch pero vuelve a su forma original ok ahora les voy a mostrar este que este si la verdad lo he querido usar desde hace ratito este también es talla M pero como les digo es talla M pero puede ser M o S le queda a las dos tallas este no lo he utilizado tampoco pero este miren viene como abajo acá del del tobillo abierto es de los que te quedan hasta abajo y esto te queda así como abierto está súper bonito por si tú haces o yoga o haces pilates yo he visto que ellas utilizan mucho este tipo de legging o de ropa deportiva y pues ya me lo quiero probar ya quiero ver cómo me queda acá les voy a estar alejando a ustedes una fotito de cómo me queda y ahorita vamos a estar ordenando la ropa acá de deporte que tengo que ordenar tengo que hacer eso y por último pero no menos importante les quiero mostrar este otro que es este otro brasier deportivo este otro sport bra miren es este miren qué bonito está este me gustó que trae doble soporte trae la parte de acá que es pues así normal y trae también esta otra parte entonces esto te queda así como bien bonito ya me lo voy a probar este no me lo he probado entonces ya voy a ver cómo se ve les voy a dejar acá cómo se mira les voy a dejar fotitos y de la parte de atrás pues igual ahí trae el logotipo de la marca y es también rojo indigo café el logotipo de la marca y pues eso ha sido todo chicas les he mostrado tres leggings y tres tops como una opción muy buena para andar cómodas en casa hacer deporte en casa o hacer deporte fuera de casa y que tú te sientas bonita cómoda y segura que te sientas protegida a la hora de hacer ejercicio de que no se va a transparentar o de que no nos vamos a sentir como en cómodas a la hora de saltar o de hacer movimientos muy brusos y pues nada chicas se ha llegado al final de este video si algo de lo que yo les mostré les gusta les voy a estar dejando acá el enlace en la cajita de descripción para que ustedes vayan y revisen la tienda revisen lo que ellos tienen y si les gusta pues puedan comprarse al quinto también les voy a dejar un código de descuento en la descripción para que ustedes se pueden ahorrar un 15% en su compra total así que pues como siempre se los digo muchísimas gracias por su apoyo por su cariño por estar acá en un video más por darle click a este video y abrirlo muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y pues nada si Dios nos presta vida nos vemos en un siguiente video bye bye chau